Y bien, por otra parte, la Universidad Autónoma de Nayarit, con el objetivo de proporcionar el diseño y evaluación en el proceso de convocatorias con 100 reactivos con la finalidad de brindar 10 jefaturas de los 128 que aplicaron examen para obtenerlo, trabaja en conjunto con CEPEN. El maestro en Ciencia, Ignacio Peña, secretario de Docencia, nos habla más al respecto. La Universidad Autónoma de Nayarit, a través de la Secretaría de Docencia, apoya a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Nayarit para el proceso de diseño y evaluación de convocatoria. Dando más detalles al respecto, Ignacio Peña González, secretario de Docencia. La universidad fue convocada por CEPEN, de Gobierno del Estado, tratando de coadyuvar en el proceso de selección que ellos tienen del concurso de jefatura de Departamento de Educación Básica. Por tal motivo, la universidad aceptó con gusto participar. El contador Juan López designó a Secretaría de Docencia para que llevara a cabo estos trabajos. Se forma una comisión con maestros del área de Ciencia y de Educación, que son los expertos en el tema. Y la universidad diseña 100 reactivos con la temática que la convocatoria que emitió para estos efectos CEPEN. Por lo cual, comentó el proceso que se llevó a cabo para la realización de reactivos. Nosotros entregamos los resultados de esta primera etapa el día de mañana martes. Ellos tendrán que, ese mismo día tendrán que definirnos quiénes son los que pasan a la siguiente ronda, porque el día 1, 2 y 3 de febrero serán las entrevistas directas con cada uno de ellos. El día 9 entregamos resultados porque la convocatoria estipula que CEPEN debe dar a conocer quién ganó la plaza el día 10 de febrero. Asimismo, Peña González puntualizó que dicha comisión está conformada por docentes expertos en el tópico, dando a conocer más detalles. En la comisión están cinco maestros del área de Ciencias Sociales y, en el caso de su servidor, está coordinando, observando los trabajos que se lleven como debe de ser. Finalmente, el pasado 28 de enero del año en curso, se efectúa la entrega de reactivos a los responsables de CEPEN, aplicando 128 exámenes, procediendo al cierre de paquetes y, posteriormente, la comisión conformada por la institución se encargó de abrirlos. Con imágenes de Vidal Polanco, informó para Nuestro Tiempo Jacibe Silva.